¿Cómo estás? Buenos días. Sí, sí, estamos preparando ya los operativos, los inspectores hoy mismo ya están en la calle cuidando al consumidor en estas fiestas de Pascuas que vamos a tener, que la gente al consumir, que los precios estén exhibidos es lo que vamos a pedir porque hoy vamos a tener que comparar dónde comprar y caminar un poquito más. Yo creo que no podemos intervenir en los precios, pero sí en que los exhiban para que en estas pizarras donde digan que el pescado sale tanto, pueda la gente caminar y buscar el mejor precio. Hoy vamos a garantizarle, de darle ese cuidado desde el lado nuestro a todos los consumidores. ¿Han dispuesto inspectores en la calle para que lo hagan como siempre? Vamos a estar trabajando, sí, como siempre en el terreno, cuidando siempre al consumidor que es el más vulnerable justamente en estos tiempos donde nosotros no podemos tener el control de precios, pero sí de que puedan exhibirlo, de que cobren lo que está en la góndola, que llegue a la caja y que sea el mismo precio. Vamos a estar presentes, vamos a estar cerca de cada consumidor y ante cualquier irregularidad nosotros ya tenemos nuestro bot, el CIDI, a través para poder hacer las denuncias digitales directamente nos llega a nuestro despacho. Bueno, el bot es una herramienta interesante entendiendo que les va a agilizar el trabajo. Totalmente, pero no que nos agilice el trabajo nosotros, es que le agilice la gente, el poder a lo mejor no llegar hasta Defensa del Consumidor y poder hacerlo virtualmente a través de un número telefónico, nada más que te indica, el bot te va a ir indicando todos los pasos a seguir, sí, es decirle a la gente también para que puedan saberlo de que tienen que bajar la aplicación del ciudadano digital, registrarse para poder acceder a lo del bot.